familia buenas tardes ya ya son la una menos 20 de la tarde hoy tocan pediatra que tengo cita a la una al para axel que va a la revisión del niño sano y lo tenía que llevar hoy lo he estado aplazando aplazando por el tema como está pero ya en diciembre cumple los dos años y ya me han dado cita que tenía que llevarlo o sea que nada que tengo cita a la una son la una menos 20 pasadillas me voy allá ahora os cuento lo que lo que me ha dicho y cómo y cómo está y eso vale corazones ya estamos aquí fuera ya hemos salido de la pediatra no hemos tardado no está uno no sé qué era la 1 y 22 ahora estamos ya montados nos acabamos de montar en el coche y detrás estas chiquitas opuesto mira estupendamente la corta auto la revisión de los dos años dice desde los dos a los tres años pero ya tiene dos años y cinco meses tiene 29 meses de diciembre dice sin que estupendo sale a esa hora y ya está pesa 15 kilos 900 y mide de estatura de largo 95 centímetros y medio o sea que le faltan a para llegar al metro 44 centímetros y medio lo falta y nada que está estupendo la oculta su pecho la mira la garganta porque como lleva uno se ha tirado un par de semanas muy llorón muy llorón muy llorón ahora tiene la garganta como la mira la garganta dice que no que es de claro de haber llorado tanto como está se ha puesto súper llorón ahora lleva ya un par de días más tranquilito otra vez pero estaba que no vea exagerado ya vamos cariño ya voy y entonces pues nada que está por favor ya voy corazón mío di hola por favor bueno corazón es que hace mucha calor en el coche tengo el aire hace mucho calor ahora ya después nos vemos que tengo que ir al mercado una compra tres o cuatro cosillas y ya después os lo enseño de acuerdo que está muy bien que es lo importante que está muy bien y ya está venga saludos ahora después nos vemos